Enredando las mañanas. Entonces, bueno, la verdad que es una práctica que evidentemente le resulta útil a determinados sectores para resolver determinadas cosas o borrar otras. Totalmente. Tío, por esto de tender puente, ya que estamos en la columna de Medio Oriente, siempre buscamos ahí la beta. Pero bueno, la verdad que es un tema súper complejo y que la verdad que claramente nunca va a alcanzar una columna para hablar de esto. Pero sucedieron varios hechos que de alguna manera la prensa no los alinea, no los pone en una misma linealidad de problemática que tiene que ver con las corrientes migratorias, con los y las refugiadas y lo que ha sucedido solo en el último mes. Y recalgo esto porque hay veces que de repente salen noticias por la tremenda situación, por la cantidad de muertos, por lo brutal de lo sucedido o porque hay niñas involucradas. Pero en realidad esto está evidentemente sucediendo en el cotidiano. Y tiene que ver un poco con, bueno, cómo surge o por qué las personas, digamos, corren este peligro de, no sé, de atravesar el Mediterráneo en una barca o cruzar, digamos, la frontera de Estados Unidos en las condiciones en las que muchas veces las cruzan. Y digo el último mes porque solo en el último mes en España, en Estados Unidos y en Libia, pero bueno, vinculado también con España, hubo diferentes circunstancias donde murieron un montón de personas que intentaban llegar o salir en realidad de la situación en la que se encuentran, ¿no? Digo, ¿qué sucede? Ya sean guerras o invasiones, y digo invasiones porque no es lo mismo un contexto de guerra que un Estado invadiendo un territorio, ¿no? Porque digo, la guerra es un concepto de dos Estados disputándose por una cuestión, pero la invasión, que es algo que no se menciona mucho, en general se utiliza la palabra guerra, cumple también ese rol. También, digamos, sobre todo en determinadas regiones, el avance de movimientos radicalizados, yihadistas, llámese ISIS, Al-Qaeda, talibanes, etcétera. Y también, por supuesto, las migraciones incluso que suceden por determinados pueblos que son perseguidos por los Estados. Y después nada, lo lamentable, digamos, de la pobreza y la crisis económica que también empuja a las personas a migrar y a ingresar a otros países de manera ilegal. ¿Y por qué trae un poquito este tema? Porque el 9 de junio volvió a reflotarse el tema de la migración y de la problemática humanitaria que está sucediendo, porque se hunde una barca y hay cuatro personas fallecidas, entre las cuales dos son niños y niñas. Y, bueno, y trae sobre la mesa nuevamente la problemática, particularmente en el Estado español, porque por la manera en la que están enfrentadas sus costas con la parte del norte de África y con otras regiones, son las que más reciben muchas veces y las que no solamente menos políticas tienen para resolver la problemática, sino que, por ejemplo, solo en lo que va del año 2021, en España, según organismos oficiales, sabemos que siempre eso después es mucho mayor, hubo 4.000 personas fallecidas en situaciones similares. O sea, estaríamos hablando de que si un año tiene 365 días, estamos hablando de un promedio de 4 o 5 personas al día fallecidas por estas circunstancias, solo en las costas del Estado de España. O sea, imagínense si sumáramos todo lo que sucede en los diferentes lugares del mundo. Eso trajo una gran polémica, exigencias de determinados partidos, dentro incluso del Estado español, de decir, bueno, hay que resolver esto, el Estado español se lavó las manos, lo puso como una problemática más. Y en el mismo Estado español, hace solo unos días, obviamente por cuestiones vinculadas con la efervescencia de estos conflictos y demás, y con determinadas declaraciones que se hicieron y demás, unos 1.700 migrantes que estaban apostados en campamentos de refugiados de inmigrantes, cuasi cárceles, y después vamos a hablar de qué pasa con esas circunstancias, o qué es lo que pasa también en las fronteras, porque por un lado tenemos las personas que llegan por barco y otra cosa son las personas que llegan por barco, que son capturadas y que son enviadas a estos campamentos de refugiados, entre comillas, por los cuales los Estados reciben dinero, ¿no?, de parte de Naciones Unidas y determinados organismos, para que en teoría las personas vivan con cierto nivel de dignidad en esos espacios, cosa que no sucede. En este caso, hace solo unos días, el 24 de junio, 1.700 migrantes intentaron ingresar a través de un puerto, puerto fronterizo del Estado español, en Melilla, la policía reprimió, y hubo alrededor de 23 muertos y más de 200 heridos. Fue una masacre, la verdad las imágenes son terribles, el destrato de la vida humana, de las personas fallecidas de parte del Estado español, fue tremendo. Y digo, y pasó solamente días, dos semanas de lo sucedido en junio. Después nos vamos a Estados Unidos y también en esos mismos días se encuentra abandonado un camión en Texas, con alrededor de 50 personas fallecidas, en su mayoría mujeres y niños, en la parte de atrás del camión, que intentaban cruzar la frontera. La investigación lo que radica es que dejó de funcionar el aire acondicionado, la persona que manejaba el camión no se dio cuenta, y cuando encontró esa situación detrás, dejó el camión abandonado. De esas personas, unas 16 lograron sobrevivir, pero después hubo otros fallecimientos en ese grupo que logró sobrevivir. Y habla, bueno, de otro tipo de problemáticas, ¿no? Porque estamos hablando de contextos más vinculados a buscar otras posibilidades, a buscar, a salir de la pobreza, a esta venta de sueño americano, ¿no? Que muchas veces nos llevan adelante. Con toda la problemática que hay hoy, a partir del recrudecimiento de las políticas de la mano de Trump, demandar a muchas de estas personas después a las cárceles de las fronteras, incluso personas que han vivido 20, 30, 40 años y más en Estados Unidos, a estas cárceles donde a veces pasan 8, 9, 10 meses sin resolver su situación. O sea, no los devuelven a su país nativo, ni tampoco los permiten ingresar de nuevo, y quedan en esa suerte de limbo o laguna entre estados. Sí, precisamente estábamos ahí recién leyendo en Radio Pimienta, que es una radio del Estado español, ahí que siempre van relatando lo que acontece con las personas que pasan de África a España. Y hoy en día hay Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife porque están refugiados en malas condiciones, con la comida en mal estado, un trato racista, bloqueo para que puedan salir de Canarias hacia otros territorios del Estado español. Así que en torno a eso es que en el día de hoy los migrantes de Tenerife van a marchar y hacer una huelga de hambre en el campamento Las Raíces. Se suceden cotidianamente estas situaciones a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿verdad? Sí, de hecho, las refugiades kurdos de los campamentos de refugiados de Grecia estuvieron y prácticamente continúan hasta el día de hoy en huelga de hambre por las condiciones, ¿no? Y un poco esto que les mencionaba, no es solamente las problemáticas que suceden de personas que intentan llegar a una costa y mueren en una barca o intentan pasar una frontera y mueren en condiciones como la de tener 70 personas en la cabina trasera en el acoplado de un camión, sino también qué pasa con esas personas que no pueden entrar y que son enviadas de estos campamentos, que están privados muchas veces de las necesidades, muchas veces no siempre, de las necesidades básicas, de agua potable, no se les permite salir de los campamentos, entonces básicamente están en una situación de presos y presas. Y a esto, digamos, se les suena que en el momento de pandemia esa situación se recrudeció en esos campamentos porque así como había problemáticas en las cárceles del mundo, esto era el tratamiento que recibían estas personas, era la misma y además con un montón de denuncias de tortura y asesinatos que quedan ahí, ¿no? Nuevamente como en un limbo legal de gente que está ahí a la merced de los estados, pero sin mucha posibilidad de que accedan organismos y demás, ¿no? Y vuelvo a insistir, esos estados reciben dinero para tener campamentos, entre comillas, en condiciones para alojar a las personas porque en teoría la humanidad o los organismos internacionales realmente se preocupan por la problemática. Después, bueno, hay grises, más tirando a negros, ¿no? Pero hay grises. En el día de ayer, puntualmente, de nuevo, noticia, una barca intenta cruzar de la costa de Libia a una de las costas del Estado español, bueno, no logra avanzar, las retienen, las traen de Libia de nuevo, lamentablemente hubo alrededor de 22 personas fallecidas y todos fueron llevados a centros de detención, ¿no? Porque, bueno, intentaban irse de un contexto libio de una guerra civil, dos bandos, Estados apoyando a unos u otros. Ninguno de los dos van, o sea, está por un lado los militares y por el otro lado los mercenarios radicalizados y jihadistas y los Estados apoyan a, o sea, los Estados del mundo, estamos hablando de Burquía, Qatar, Estados Unidos, etcétera, apoyando a estos dos bandos, o sea, en el inintendible caso de que ninguno de los dos bandos claramente está mirando lo que le pasa al pueblo. Y, entonces, volvemos a esto, de cuáles son las situaciones o circunstancias que llevan a determinadas personas a querer migrar, ¿no? Que no es solamente buscando un mejor futuro o huyendo de una guerra. O sea, es un montón de complejidades que evidentemente hablan de una crisis que no se está, digamos, teniendo en cuenta bajo ningún punto de vista. Bueno, un poco era eso, hablar de qué es lo que sucede con los refugiados, que siguen siendo moneda de cambio para los Estados, porque, insisto, por ejemplo, Turquía es uno de los países que más recibe dinero para los campamentos de refugiados, sobre todo de las regiones como Siria, y que en realidad termina utilizando eso para comprar armamento, para seguir atacando, invadiendo Siria, y a su vez generando refugiados, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso y oscuro. Y que cuando, aparte, quiere presionar a la Unión Europea con algo, le dice, ah, no, si ustedes no me dan esto, yo le abro la puerta a los refugiados de tal lugar, que lo hizo hace dos años atrás con la frontera con Grecia, ¿no? Entonces, la verdad que la problemática es compleja, claramente no queda acotado a estos cuatro ejemplos que yo he dado, en realidad, de hecho es mucho más compleja, y hablar de las migraciones internas y demás, y es un tema del que no se habla, o se habla esporádicamente, y de repente alguna situación en particular toma como símbolo, pero miren, o sea, lo que generó simbolismo fue el hecho del 9 de junio, y sin embargo, en el mes, esa fue, lamentablemente, pero uno tiene que ponerlo en términos numéricos, entre comillas, de todos los sucesos, el más pequeño, porque después estamos hablando de 50 muertos, de 22 muertes, de 23 muertes, y ese fue el más pequeño, y sin embargo, ese cobra notoriedad, y a dos semanas, o tres, los demás no fueron tan resonantes, ni generaron tanta discusión política, o tanto levantamiento en los medios, obviamente que los medios sí lo trabajan, pero después hay como un ruido que hace distinto, porque por ejemplo, la represión que sucedió ayer, perdón, que sucedió el 24 de junio, no es que estuvo en las portadas de todos los diarios, y demás. Bueno, un poco la idea era traer esto, y dejar la semillita para empezar a mirar un poquito más de esas cosas, poder hacer la linealidad, cuando uno ve un hecho puntual, seguramente hay 20 alrededor. Sí, así es. Los números son alarmantes. Y que las cifras que nos llegan por los medios de comunicación son una minúscula cifra de lo que acontece día a día, entre muertes, refugiades, la verdad que complejo el tema, pero le agradecemos haberlo abordado, porque hay mucha tela para cortar. Sí, la verdad que sí. Siempre digo, ¿no?, este cuidado de que lo que hacemos es como un punteo generalizado de algunas cuestiones, que para mirarlo con mayor profundidad, deberíamos dedicar una tesis, ¿no?, o un programa de dos horas. Pero, bueno, también es importante ir como levantando estas voces y teniendo en cuenta estas situaciones que van sucediendo, porque, como dije, en 2021 solo en el Estado español la cifra fue de 4.000 personas fallecidas en estas condiciones, oficialmente, solo en el Estado español. Ahí sale esta situación, no, 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 por el tema de, bueno, los motivos de la expulsión de los territorios y que te está ligado a todo lo que vos ya nos venís contando y demás, bueno. Así que seguramente vamos a seguir hablando este tema, porque permite enlazarlo un montón con todos los temas que se vienen desarrollando en esta columna. Así que, bueno, gracias, Lucre. Nos vamos a encontrar entonces el jueves que viene, como todos los jueves, en las columnas de Medio Oriente del Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas.